Déjalo, si quieres continuar No te olvides, mi hermano Tal ilumina tu vida Todo el cielo apretándote Dime qué hará Entonces se arranca Estará un llame de mi vida Antes que se vaya Algo ciudadano Con tristezas Ya no todo va bien ¿Qué pasa contigo? 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 Déjalo, si quieres cominar No ocultes tu alma sangrosa Tienes una vida preciosa Si te conchirme Si solo muertes Sobremente mudas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, mi hermano? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? What's the matter with me? Escucha a tu propia voz Salva tu amor ¿Qué pasa contigo? Antes de que se vaya Si todo va bien ¿Qué pasa contigo? Mírate aquí mismo Enfrentalo ¿Qué pasa contigo, mi hermano? Ven, anímate ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Ocapa Gracias por ver el video